Esta noche se van a producir el primer weekend de la Liga de las Naciones de Vole con la selección argentina como protagonista que a la hora 21 va a estar enfrentando a Portugal. En el día de ayer, allí en el auditorio que tiene la Concagua Arena del Estadio Cerrado, justamente aquí de Mendoza, se reunieron los capitanes y también los directores técnicos, la imagen que vemos junto al Secretario de Deporte de Mendoza, Federico Chapeta, para darle una apertura oficial. Allí estuvieron junto a los medios locales, como decía el técnico de Bulgaria con su capitán, el de Canadá, el de Portugal y también los anfitriones. Nos vemos en pantalla, el técnico del capitán del seleccionado argentino. Esta tarde, señores, a la hora 16, se van a abrir las puertas de la Concagua Arena para que la gente pueda ir ingresando. Por eso, recordemos que van a haber dos encuentros en el día de hoy. Primero va a jugar a la hora 18, Bulgaria con Canadá, y luego será el partido de nuestro seleccionado a la hora 21, frente a Portugal. Vamos a escuchar lo que decían ayer justamente el técnico argentino y el capitán al término de esta conferencia, allí en el auditorio que tiene justamente el Estadio Cerrado Olímpico de la Provincia de Mendoza. En nombre de todos los jugadores quiero agradecer a la Provincia de Mendoza que nos recibió de la mejor manera. Es un placer siempre estar en el interior del país. Sabemos que es un evento muy importante para la Argentina y tener la posibilidad de jugar contra equipos de talla internacional como son ellos es algo que a nosotros nos va a servir mucho para crecer y para alcanzar un buen nivel. Muy contento, muy feliz de jugar, de ser mi debut acá en Mendoza, de ser acá mi debut en Argentina. Una competencia difícil, una competencia que sirve como preparación. Es una competencia en sí mismo donde uno va a buscar un resultado positivo pero sirve para preparación y de preparación para lo más importante de este año que es la clasificación para los Juegos Olímpicos.